Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio de Los Cabos. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Los Cabos crece. Recibimos 4.500 turistas por día y 2 millones por año. Los Cabos se consolida como el destino favorito de nacionales y extranjeros, el principal del Pacífico Mexicano. Uniendo esfuerzos, empresarios y gobierno, la estancia de nuestros visitantes crece año con año. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Este es un noticiero de aquí Los Cabos de este día martes 21 de julio del 2015. Vamos a enseñar la información. La Paz será sede de Big Blue, primer torneo internacional de nado libre. La Paz será sede de la competencia internacional por invitación al buceo de profundidad en modalidad de apnea Big Blue, en la que estarán participando los máximos exponentes del mundo de esta especialidad deportiva a realizarse en las inmediaciones de la Isla del Espíritu Santo del 1 al 9 de noviembre de este año, informó en rueda de prensa Fernando Ojeda Aguilar, encargado del despacho de la Secretaría Estatal de Turismo. En este encuentro con los medios de comunicación, en donde también estuvieron presentes, Rogelio Apudia Gutiño, director general de Fidecomiso de Turismo Estatal, y la deportista subcaliforniana Estrella Navarro Hall, campeona nacional y medallista mundial de esta especialidad deportiva, y Enrique Castillo, representante de una de las empresas patrocinadoras que están contribuyendo para llevar el buen término a esta junta deportiva. Se anunció que esta será la primera ocasión en la que México, y en específico Baja California Sur, serán afición de una competencia internacional de este nivel, en esta especialidad del buceo. Estrella Navarro ha destacado que este deporte, al estar participando constantemente en competencias internacionales y en su contacto con las instancias organizadoras de este evento, indicó que es manera favorable por la realización de las competencias Big Blue, que construirá a fortalecer la primación de los destinos subcalifornianos en términos turísticos como sitios ideales para la práctica del buceo recreativo. Se dio a conocer que esta competencia de invitados será ascensionada por la Asociación Internacional por el Desarrollo de APNE AIDA, que ha conformado la participación de los máximos exponentes a nivel mundial de esta especialidad, como son el ruso Alexey Mouchavov, campeón mundial con el récord de inmersión de 128 metros de profundidad, de Natalia Molchanova de Rusia, campeona mundial de todas las categorías de esta especialidad. Por su parte, Rogelio Ampudia dio a conocer que para el FITUES, la promoción del buceo recreativo ha sido una prioridad para la amplia derrama económica que genera en donde el Estado tiene un gran potencial. Recordó que recientemente Baja California Sur fue distinguida en la Feria Mundial del Buceo realizada este año en Tokio, Japón, como el tercer mejor lugar del mundo para las prácticas de este deporte, destacando sitios como Cabo Pulmo, Loreto y sus islas. Y en La Paz, la isla del Espíritu Santo, sede del Big Blue. Agregó que Baja California Sur, a través de esta instancia, y las empresas relacionadas en la oferta del buceo, ha participado desde el inicio de esta administración estatal con mucho éxito, en eventos de promoción turística como Subcook Show de Long Beach, California, y finales de este año estarán participando en la DEMA Show de Florida para reforzar esta estrategia de promoción y dar a conocer la oferta turística del Estado. Este segmento que por el alto perfil socioeconómico de los aficionados y estancias prolongadas genera una amplia derrama económica en beneficio del sector turístico estatal. ¡Gracias! 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 ¿Qué nos separa el clima para hoy? Veamos El Servicio Meteorológico Nacional, señoras y señores, le está usted informando sobre la presencia de esto que es la onda tropical número 18 que sigue su viaje hacia el oniente. Bueno, pues se acarrea bastante humedad, forma luz en el sureste, en el sur, parte del centro. Bueno, pues en todos estos puntos seguimos esperando precipitaciones que van de fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y de granizo. También existe una zona de posible desarrollo ciclónico muy alejado de la costa nacional, seguimos observando. Y el arribo, lo que es la fluencia de aire marítimo tropical del Golfo de México, del Caribe y del Pacífico hacia el interior y del resto de la República Mexicana, también dará lugar a formación nubosa con precipitaciones que pueden llegar a ser fuertes en todo este gran corredor del occidente de la República Mexicana. Temperaturas siguen en valores muy elevados de temperatura, vea usted, 40 grados en Hermosillo, 36 en La Paz. Hasta aquí con información, recuerde que tenemos dos canales abiertos, teléfono celular 624-16-484-93 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx. Su comentario es muy importante, para reportes y fugas de agua, los teléfonos que aparecen en pantalla. Le invitamos a que le dé un me gusta a nuestra página de Facebook y Twitter. Soy Amparo Hernández, que tenga un excelente día, nos vemos mañana con mucho más información. Hasta mañana.